Con su permiso, señor presidente, vengo a nombre de la fracción parlamentaria del PRI a posicionar este tema tan importante y celebro verdaderamente la oportunidad de demostrar que en esta Cámara de Diputados se pueden construir acuerdos. La presencia, la opinión, la propuesta y el debate que se dio para poder construir este punto de acuerdo que propuso el diputado Adolfo Uribe, habla muy bien del interés común que tenemos los diputados por proteger los más genuinos intereses de nuestros productores mexicanos. Qué importante que las comisiones aquí se han mencionado, la de Agricultura, presidida por José Antonio Rojo, la de Ganadería, por Salvador Barajas, o la de Competitividad, presidida por Adolfo Uribe, entre otras, podamos haber llegado a este acuerdo. Es importante este exhorto que tiene el soporte y la fortaleza de todas estas firmas y estos respaldos para llamar la atención de la Secretaría de Economía. Es increíble y resulta ilógico por todos los datos que aquí se han aportado de cómo las prácticas desleales entre países, es increíble cómo se puedan autorizar cupos de importación. Tenemos que ordenar el tema de los cupos de importación. La Secretaría de Economía, en coordinación con otras secretarías como la Zagarpa, tienen que ordenar estos temas que representan para nuestros productores un esquema de urgente solución. Aquí se han mencionado muchos datos. Todos ellos tienen que ver con la desventaja de nuestros productores por el contenido de los tratados de libre comercio que nos dejan verdaderamente en una falta de competitividad. Por eso, valga la oportunidad para que este punto de acuerdo que el PRI votará a favor pueda tener el respaldo político de la Junta de Coordinación para que más allá de una rueda de prensa que acabamos de generar hace unos minutos podamos decirle al gobierno federal de toda la inquietud manifiesta de diputados de diversos estados de nuestro país, de la inquietud manifiesta de los diputados de la Confederación Nacional Campesina para buscar proteger a nuestros productores. Necesitamos del apoyo político y de toda la fuerza de esta Cámara de Diputados para que en forma urgente, como lo pide el propio punto de acuerdo, se tomen las medidas necesarias y podamos rendirles a nuestros representados las mejores cuentas. La fracción del PRI, por supuesto, votaremos a favor. Por su atención, muchas gracias.